Fue un año extraño, o sea, varios intuíamos de que debía pasar algo. No había mundial, no había bicentenario, ya había pasado demasiado tiempo desde el terremoto y aún no hay gente que no tenía lecho ni techo. No había mineros a dos kilómetros bajo la tierra. Y este gobierno de derecha dura, como hace tiempo no lo recordábamos, comenzaba a afilar sus garras. Sospechábamos que debía pasar algo. Sabíamos que sería un gran reventón de frustraciones sociales. Sabíamos que podía ser peligroso. Pero jamás sospechamos que iríamos más allá de todos nuestros límites conocidos. Llevamos al máximo la atención de todas nuestras manifestaciones usuales. Creamos nuevas formas, nunca antes vistas. Intervenciones urbanas, bailar con sabrosura y locura en la calle, acampar frente al Congreso Nacional, correr alrededor de la moneda, darnos besos impúdicamente en las plazas, acciones que limitan el surrealismo puro, el saludo de los superiores de infancia soñando con una genquidama sobre la moneda, con parsas, canciones, el ejemplo de un México que no dudó en esperar nueve meses la consolidación de la gratuidad. Con el tiempo la furia fue aumentando y la sordera e indolencia de quienes ejercen la tiranía de la post dictadura. Esa indolencia fue su sello. Mientras nos ahogábamos con el humo de las lacrimógenas, mientras moríamos de hambre en la huelga y el dolor de los gases en la protesta, mientras el frío hacía mella en nuestros huesos por las lluviosas noches en la sala de clases, otros brindaban en sus palacios. Nos enrostraron burlónamente que por noble que sea la causa, el negocio siempre tendrá preferencia. Es más fácil decir al pobre que es un extremista, un ultra, un violentista, un enemigo, en lugar de ver al dictador en el espejo. Y es que en esta triste post dictadura, los últimos estertores de un capitalismo malherido son siempre los más refugnantes. Pero todo el esfuerzo ya está hecho. Cuando nadie nos daba más de un mes movilizados, llegamos. A los dos meses nos anunciaban las penas del infierno si no desalojábamos tomas, llegamos. A los tres meses nos amenazaron con perder el semestre y con sacar a los militares a la calle, llegamos. A los cuatro meses no nos quisieron dar las becas, desalojar con violencia, levantaron calumnias sobre todos. Nos acusaron de indolentes ante la presidia televisada, de recibir fondos del extranjero y el comunismo internacional. Pero llegamos. Nos dijeron inútiles, nos dijeron subversivos por pedir un derecho esencial. Nos ofrecieron becas, que haríamos gratuidad. Nos ofrecieron ayudas recibidas y miserables, que haríamos dignidad. Por eso compañeros, amigos, compañeras, amigas, estudiantes de la Universidad del Paraíso. Este 13, 14 y 15 de diciembre. Todos. Porque ya hemos dado el primer paso. Avancemos.